La selección nacional está realizando una nueva práctica aquí en el Babson College y en esta oportunidad, bajo la lluvia, el tiempo aquí en Boston no es bueno. Pero el ánimo es muy bueno y no es para menos porque nunca o no es habitual que se empiece un campeonato del mundo ganando por 4 a 0, o es goleando. Pero de todas formas esto ya pasó y ahora la mente de nuestros jugadores está en Nigeria, que mañana a partir de las 16 en el Fox Foro se van a ver frente a frente. De ganar la Nigeria ya estamos prácticamente clasificados y bueno, después esperaremos tranquilos a ver con quién nos toca jugar, pero es fundamental ganarles. Gabriel, un día muy especial, un triunfo contundente y bueno, y 3 goles yo digo en la apertura de un mundial no se hacen siempre, ¿cómo se vive este momento? Estoy contento, nada más. Estoy contento y bueno, pienso que tengo que seguir de esta manera porque si por ahí no clasificamos o quedamos afuera en cuarto al final, estos 3 goles no van a servir para nada. Así que, contento. Yo creo que se va con más tranquilidad el próximo partido, pero no quiere decir que tenemos que relajarnos. Bueno, acá hay que pensar que estamos 0 a 0 y que tenemos 0 puntos y bueno, y de tomar este partido como lo tomamos este contra Grecia. Lo que pudimos observar de Nigeria, bueno, tienen un contragolpe muy veloz y también contundente. ¿Crees que vas a tener libertad para proyectarte como lo hace siempre o no? Lo importante de mi función es primero marcar y de estar atento atrás de no recibir goles. Espero que todo salga bien después de irme al ataque y se presenta por los espacios que dejan o la ocasión que dan. Mejor que antes porque tenemos un triunfo en el lomo y porque a medida que van pasando los dos días estamos mejor física y mentalmente. ¿Hasta qué punto les interesa Nigeria? Mirá, nos interesa porque ganó 3 a 0 y porque es el rival de África, creo, en mejor condiciones. Pero pasa por lo nuestro, ¿no? Si nosotros entendemos de que tenemos que jugar como lo hicimos el otro día, rotando, buscando paredes y corriendo todos con la solidaridad que pide Coco, yo creo que pasa más por Argentina que por Nigeria. ¿Son más veloces, más técnicos que los griegos? Sí, yo creo que sí, son un poco superior. Pero yo creo que este equipo de Argentina está para hacerle un gran partido también a Nigeria. ¿El Mundial hasta ahora, Diego? El Mundial creo que es divertido, es lindo, pero lo que más curiosidad trajo fue la ida prácticamente de Colombia. O sea, Colombia que esperábamos todos que hiciera mejor papel. Bueno, ahora lamentablemente ya casi se fue. ¿Todos esperábamos que hiciera mejor papel Colombia? Bueno, lo que pasa es que por lo que nos contaban los muchachos, los amigos allá de Buenos Aires, viste que eran los hinchas colombianos, ellos están transmitidos ahora. Y como siempre ocurre en todos los entrenamientos, Diego Armando Maradona es el hombre más requerido por la prensa. Prensa que ya ha llegado a todo el mundo, hay italianos, franceses, y bueno, todos quieren hablar con Diego Armando Maradona. Les recuerdo la formación para mañana frente a Nigeria. Forman con Islas, Encini, Ruggeri, Cáceres y Chamot. Redondo, Maradona, Simeone, Balbo y adelante Batistuta y Canigia. Hoy realizaron un trabajo de recreación y hay muchos que se entretuvieron mucho con un cochecito tipo Golf. Este ha sido un nuevo informe desde Boston de los camarógrafos Gutiérrez Gardone y Eduardo Carpio. Gracias. 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 Gracias.